Sergio Compi Hola familia, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de GoXLR. Es un mezclador multicanal con 4 canales con faders motorizados que nos permite controlar el micrófono, los diferentes canales de juego, stream, micrófono y efectos sonoros todo en uno de una manera increíble y con un sonido y calidad de audio alucinante. Esta estación de audio hará que tu micrófono suene con una calidad increíble, sacarle la máxima calidad a tu audio en tus directos y a la vez tener un efecto sonoro en directo en tiempo real. Efectos sonoros en tiempo real Vamos a hablar hoy de los efectos sonoros que podemos hacer con esta tabla de mezclas. Más adelante haré otro vídeo de todas las partes que forman esta tabla de mezclas, pero hoy nos vamos a centrar en los efectos sonoros que van a ser muy divertidos y os va a gustar familia. ¡Vamos para allá! Aquí os muestro el sistema, el software que trae la tabla de mezclas. Aquí tenemos el tiempo real lo que es la tabla. Aquí tenemos los faders como os he comentado antes que son motorizados. O sea, significa que si yo toco el fader aquí en tiempo real, esto se va a mover y al revés y viceversa. Si esto lo toco aquí en tiempo real, el fader se va a mover automáticamente en nuestra tabla de mezclas. Aquí tenemos la pestaña de modificación de voz. Como efectos sonoros tenemos reverberación, eco, cambio de tono, megáfono, robot y melodía a la voz en tiempo real. Luego la aplicación tiene el control con parámetros reales, con parámetros de audio básicos, importación de muestras y biblioteca de ajustes preestablecidos de voz. Luego también en este apartado de aquí podemos grabar nuestro sonido en tiempo real y reproducir las veces que nos vengan ganas justo en el mismo directo. O sea, en tiempo real podemos grabar cualquier frase con solo pulsar este botón y reproducirlo en tiempo real en el stream. Ahora lo vamos a ver en directo para que lo veáis. Aquí tenemos la tabla de mezclas. Aquí la estáis viendo. Aquí tenemos los faders que os he comentado antes que son totalmente automatizados. Bueno, básicamente vamos a ver los conceptos básicos. Aquí tenemos los cuatro canales que os he comentado que podéis... Aquí podéis meter los canales que os dé la gana. Podéis meter, por ejemplo, el micrófono que sería este. Si aprieto esto, muteo el micrófono ahora mismo, veréis. En cambio ahora sí que me escucháis, ¿vale? Aquí tenemos el sonido de la música. Aquí puedo mutear la música y aquí puedo modificar el audio de juego. Si yo muteo este audio de juego, por ejemplo, en el Cold War, en el Warzone, la gente no me escucharía hablando ahora. Pero en cambio vosotros en el directo sí me escucháis. Pues aquí podéis modificar el sonido en tiempo real. Y aquí puedo modificar en tiempo real la música del juego. Aquí en este canal, en mi caso, tengo puesto el sonido del juego en el cual estoy jugando, ¿vale? Por ejemplo, el Call of Duty. Aquí modifico la cantidad de sonido que quiero que pase al directo. En cambio, si solo quiero escuchar música, lo puedo mutear también. Y ahora mismo solo estaré escuchando el micrófono, la música del ordenador streaming y el chat de voz con los colegas en el juego. Lo importante, todo esto lo veremos detallado en otro vídeo que os haré próximamente. Hoy nos vamos a centrar solo en los efectos sonoros de la tabla. Los efectos sonoros los tenemos aquí. Aquí tenemos los modificadores de voz en tiempo real. Aquí podemos modificar el eco, la reverberación, cambio de tono, megáfono robot y melodía de voz en tiempo real. Lo vamos a ver ahora mismo en el directo. Tenemos también aquí en la derecha la parte donde podemos directamente, con solo pulsar un botón, cargar los efectos sonores de megáfono, como os he dicho antes, robot. Y este botón de aquí que sería cuando cargamos directamente el efecto. O sea, hasta que no pulsemos este botón, el efecto no saldría. Mirad, aquí tenemos seis fases. En estas seis fases podemos cargar diferentes tipos de configuración, de efectos sonoros, ¿vale? En el uno, por ejemplo, yo tengo cargado solo el eco. Ahora mismo, como veis, el sonido es normal. Cuando quiero activar el eco, solo tengo que presionar esta tecla de aquí. Mirad. Hola, hola, hola. ¿Veis? Con solo pulsar esta tecla, ya tenemos el efecto de eco, que es el que yo tengo grabado en el canal número uno. ¿Vale? Mirad, tiempo real. Hola, 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 hola. En el número dos, por ejemplo, tengo otro efecto sonoro. Mirad, ahora cambio el número dos, tengo el robot presionado, pero hasta que no apriete la tecla de FX, no sonará tal que así. Mirad. Hola, familia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, cambiamos al tres. Y aquí veis el efecto sonoro que tengo grabado, ¿vale? Tan solo presionando esta tecla se quitaría. O sea, esto estamos en tiempo real. Tiempo real. ¿Eh? ¿Qué pasa, familia? ¡Ostras, qué me ha hecho este! ¡Personaje, personaje! Y se desconecta, ¿vale? Mirad. ¡Personaje, personaje! Y se desconecta. ¡Personaje, personaje! Y se desconecta, ¿vale? En el número cuatro, tengo grabado, ¿ves? El hardtone, ahora mismo no está sonando porque no tengo la tecla de FX presionado. Vamos a presionarla a ver qué tal nos va. ¡Ey, familia! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí tenéis el efecto sonoro. Aquí tenéis el efecto sonoro grabado en el número cuatro, ¿vale? Es un poco así, rollo... ¿Cómo decirte? ¡Ja, ja, ja! Las ardillas, las ardillas, las ardillas, Person. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues aquí tengo grabado las ardillas, ¿vale? Solo con presionar este botón ya el efecto saldría. El efecto se pararía. ¿Vale? Así ya volverías Sergio Compi normal, ¿vale? ¡Ardillas! ¡Sergio Compi! ¡Ardillas! ¡Sergio Compi! ¿Vale? En el número cinco, por ejemplo, tenemos el robot y hardtone. Vamos a ver cómo suena. ¡Hola, familia! ¡Hola, familia! Es que este, por ejemplo, lo vamos a modificar. ¿En qué correr? ¿Vale? Es que ahora mismo está bien activado. Vamos a modificar. Estamos aquí y vamos a ver cómo cambia el efecto saldrío. Aquí, la izquierda, 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 aquí ve. Y sigue ahí, 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 sigue ahí. ¿Vale? Aquí, es el eco, eco, porque tenemos el eco. ¿Como? Y ahora, la propia media, clama. ¿Vale? Y aquí vamos a verificar que más en la frente nos está en la frente, que queda el derecho exactamente. ¿Vale? Ahora queda un poquito más claro y aquí modificamos lo que es el robot. ¿Vale? Ese sería el megáfono, el último que habéis escuchado es el megáfono. Vamos a ver en este de aquí que solo está el robot puesto. ¿Robot? Hola, te escucharé como un robot auténtico. Todos estos efectos sonoros son totalmente modificables, ya los habéis visto. O sea, se puede modificar, puedes crear un efecto sonoro el que tú quieras. Incluso le puedes meter efectos sonoros con la aplicación. Vamos a hablar ahora de las grabaciones. Aquí abajo tenemos tres canales, que cada canal tiene cuatro blocks de grabación. Vamos a ir al canal uno y vais a ver los efectos sonoros que yo tengo grabado. Por ejemplo, ¿veis? Esto también es totalmente modificable. Yo los tengo puestos en rojo para que vea que hay una grabación ya establecida. Aquí tengo cuatro grabaciones hechas y aquí tengo otras cuatro hechas. En el A he dejado uno blanco que significa que está vacío. Si yo presiono, no escuchamos nada. En cambio, en este de aquí sí que tengo grabaciones hechas. Mirad. ¡Qué buenos, tío! ¿Vale? Esa es una grabación que hice yo en un directo. ¡Qué buenos, tío! Lo puedo poner para que, por ejemplo, suene en bucle todo el rato o suene solo al presionar. ¿Vale? Yo lo tengo puesto para que suene todas las veces que yo le dé. ¡Qué buenos, tío! ¡Qué buenos, qué buenos, qué buenos, tío! ¿Vale? En esta tengo... En este... Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Amigo, ¿qué tal? ¿Vale? Aquí tengo otras, por ejemplo. Sergio Compi. Estoy hasta los huevos de los camperos. ¿Vale? Esta es importante. Una que grabé así de sonrisa. Y en la C... Mira este pavo lo que me acaba de hacer. Mira este pavo lo que me acaba de hacer. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Personaje. 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 ¿Vale, familia? Mirad. Tan sencillo. ¿Cómo se graba aquí un efecto sonoro? Muy, muy, muy fácil. Mirad. Vamos a irnos al 1. ¿Vale? Que tengo el eco. Mirad. Hola, 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 hola. Y con este efecto sonoro vamos a grabar una frase. Por ejemplo. ¡Suscríbete ya! ¿Vale? Lo vamos a grabar pero con un eco así que quede más morón. Mirad. ¡Suscríbete ya! ¿Vale? 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 A ver cómo ha quedado. Suscríbete ya. 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 Suscríbete. Dímete ya. Ya. Suscríbete. Dímete ya. Ya. Perfecto. Ahora para borrarlo solo había que darle al botón Clear y darle a este botón y lo borraríamos. Mirad. ¿Vale? Ya estaría otra vez disponible para poder grabar otro sonido, por ejemplo. Ahora ya no saldría nada. ¿Veis? Lo vamos a grabar otra vez. ¿Vale? Suscríbete. Críbete. Ya. 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 Lo dejamos ahí para que suene bien. Y mirad. Suscríbete. Críbete. Ya. 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 vídeo también os enseñaré más cosas que tiene esta tabla de mezclas, mirad tiene este botón de aquí que si lo pulso, sería por ejemplo para toser, si no quiero que me escuche nadie por ejemplo, lo aprieto y no os escucharé mirad, 1, 2 5, 6, 7 7, 10, ¿veis? pulsando este botón se cancelaría directamente el efecto del micro, o sea la voz, y aquí también suena el típico ¿vale? que lo que hace es cancelarte la voz, mirad, voy a contar hasta 5, ¿vale? y veréis como no se escucha el 4 y el 5, 1, 2 3, 5 ¿veis? o sea, si lo aprieto totalmente se saca la voz y no me escucháis es por si quiero decir, eres un hijo ¿vale? no habéis escuchado, ¿a que no? pues estas son una de las muchas cosas que podemos hacer con esta tabla de mezclas, familia pues nada chicos, lo he dicho antes, suscríbete ya, ya, ya bueno, familia, aquí dejamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado pasaros por el canal dadle al like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Halo! 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 ¡Gracias!